Feliz porque ya tenía ganas de debutar en partido oficial y bueno, si es con una victoria, pues mucho mejor. Al final noté un poquito con la falta de minutos de estas últimas semanas, pero bueno, yo creo que al final lo importante era debutar y seguro que de ahí voy a ir para arriba mejorando. Creo que puedo ir mejorando algunos aspectos y también eso te lo dan los minutos, pero bueno, en bases generales yo creo que quedé contento, sobre todo porque el equipo ganó. Bueno, evidentemente si ves un poquito de este tipo de partidos siempre son complicados y yo creo que sacarlo adelante creo que es un punto positivo para el equipo. Evidentemente tenemos mucho margen de mejora, lo sabemos todos, pero creo que poder conseguir un buen resultado de ayer es importante para todos. Bueno, trabajando, al final el míster decidió empezar con Lucas. Yo máximo respeto tanto para Lucas que también trabaja para jugar y para el míster para tomar su decisión y yo lo que tengo que hacer es entrenar a tope para darle argumentos al entrenador para que confíe en mí y voy a seguir por ese camino. No conozco otra fórmula de hacerlo. Sí, bueno, sabemos que nos toca ir ahí a Avilés, pero bueno, primero pensaremos en el partido del sábado y después ya miraremos a ver cómo planteamos el partido de la Copa. Gracias. 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 Gracias.